Su producción natural de frutas y vegetales, pues sí son por temporada. Entonces, en la mañana no les recomiendo que utilicen naranja ni jugos que lleven piña. ¿Por qué? Porque nos van generando una ligera adicción al azúcar. Entonces es un golpe fuerte para lo que es el páncreas. ¿Y zanahoria te genera? Una adicción al azúcar. Aunque sea naranja, ¿tú la cultivas? Pues si es pura, sí, ¿verdad? La naranja tumba los minerales también. Entonces puede ser muy importante. De preferencia no. Sí la pueden consumir, pero muy aislada, de manera alternada. Dos días a la semana, pero hay gente que se casa con un sabor. En el caso de la zanahoria, su índice glicémico es más bajo cuando está crudo. Entonces, sí, la zanahoria, en todas las dietas de tropología, está muy prescrita. Al menos que tengamos una candidiasis severa, sí se retiraría lo que es la zanahoria, el maíz y obviamente el arroz blanco. O sea, son todos, ellos son como unos productores de flema y de rojo. En el caso del hombre viene a nivel seno paranasal o flema. En el caso de la mujer, el pH vaginal es muy ácido, entonces por eso van y van al ginecólogo, les cambian sus tratamientos y funciona unos días en lo que los bichos se vuelven resistentes, ¿verdad? O sea, llega el momento en que ellos ya no les hacen nada el antibiótico. Entonces, para una dieta de candidiasis albicans, en el caso de hombre o mujer, hay que estarla tratando con puras hortalizas y dejar todo lo que son almidones, azúcares refinados y harinas refinadas. Si quieren comer harina, que sea trigo sarraceno, para que puedan hacer sus crepas o algún pastel con trigo sarraceno. Porque de todos modos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro paladar intestino tiene ciertas costumbres que no podemos cortar de taja. Ya que en Tijuana hay panes que tienen, pues digamos, caseros, sin hechos, sin consumadores, ya tenemos panes en pelo. Entonces, tenemos nosotros mismos que empezar a consumir para que nuestro mercado siga proliferando y nos tengan alimentos. La verdad, me ha tocado estar en talleres en Juárez, en Oaxaca, en Monterrey, en Culiacán, en Colima. Y no hay nada de lo que hay aquí para comer. O sea, no hay mucha panadería vegana, no hay mucha comida tan alternativa. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es darle un impulso a eso, ¿sí? Entonces, miren, yo utilizo mucho lo que son las sales, lo que pasa es que me las traje así. Sal rosa, o esta es una sal que me dieron ahorita acá, una sal francesa, que trae un poquito de, trae carbón activado. Por eso se ve un pulito, un pulito, ¿sí? Entonces, estas sales provienen alrededor, o la rosa, de 40 minerales. Entonces, cuando ustedes le echan una pizca de sal rosa a su jugo, automáticamente aumentan la capacidad de minerales. Es un jugo remineralizante. Entonces, cuando consumimos sal en un jugo y el aceite, llevamos nutrición a nivel escéfalo y a nivel membrana celular. Entonces, ya ahí tiene dos funciones el jugo. Aparte de las grasas que le estamos poniendo, trajimos aceite de oliva prensado en frío, pero puede ser también, como ya les dije, linaza, cáñamo, uva o semillas de uva o de aguacate. Son los aceites que podemos mezclar una cucharada cafetera en un jugo. ¿Pueden comprar el aceite prensado en frío? Pues bueno, este lo compramos en Sprout, ¿verdad? Pero aquí en México también hay, en Costco. Porque, fíjense bien, yo... ¿Qué dice Exavite? No. No, primera extracción. Primera extracción. Yo he estado en contacto por los talleres que doy en botánicas y en tiendas aquí en Tijuana. Y me comentan los dueños, sobre todo de Botánica Mendoza, me hizo el favor de investigar con sus proveedores sobre los aceites prensados en frío. Y casi de todos los que le preguntábamos, porque yo le digo, debemos de tener aceites para que aquí venga la gente y compre. Y no hay casi la cultura de aceite prensado en frío para el consumo humano. Acabo de ir a Colima a dar un curso y allá me encontré una alemana con 150 hectáreas de árbol de nil. Y ella lo está utilizando, el aceite de corteza y de hoja de nil, para cuestiones de bacterias a nivel vaginal. Lo están mandando a la India y a otros países. Y en México, obviamente, no lo promueve porque está prohibido. O sea, se le echa encima todo lo que es la cofeprís y todo. Entonces, esa señora fue a tomar un taller. Pero, y ella me llamó la prisión porque es prensado en frío. Entonces, fíjense, como en otros lugares sí está la cultura de prensado en frío. Entonces, pues bueno, en cuanto vean que estamos consumiendo en México aceite de prensado en frío, más de alguien nos va a empezar a vender alguna marca, ¿no? Ojalá que así sea. Pero los que estamos aquí en frontera, pues hay que conseguirlo, vale como 9 dólares la botella. Ok, pues bueno, miren. Pero, ¿dice ahí? Sí, sí. Bolfres. Sí, aceite hay de varios, de semillas de calabaza, de girasol. Yo utilizo mucho lo que es el soconostre. El soconostre es de la familia de las cartazas, como de las tunas. Entonces, el soconostre lo uso mucho en jugoterapia. La función que tiene es limpiador a nivel hepático, ¿sí? Y al mismo tiempo, el soconostre nos ayuda a nivelar lo que viene siendo la insulina en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, si eres 6 glicenios en el citonudio, lo que hace es regular para que tú produzcas la insulina adecuada que ocupas a través del soconostre. Entonces, es muy familiar, obviamente, de la sábila y el nopal. Es acidito. En la cocina con manga guaxateña lo usan como tomate, se conoce. Entonces, voy a un lugar donde hacen gorditas corteadas aquí en Tijuana, en las tardes. Y son de Puebla los señores. Y les platiqué y me dicen, sí, los hacemos en caldos allá. Entonces, este... Y también los hacen en el molcajete. Entonces, hay que usarlo, hay que usarlo. ¿Y eso ya se encuentra? Este lo venden en el mercado hidalgo. Y les vale de 35 a 70 pesos el kilo, dependiendo el día y el puesto. Pero lo venden en los últimos puestos que están de la... ¿Cómo se llama? De la última salida, al hidalgo, la que da al grano de oro hasta el taco se esborda. En esos puestos de verduras, los tres más grandes o cuatro que hay ahí, ahí lo hay. Y a veces en ley también hay muy barato. En ley nadie lo compra. Yo voy y compro a veces en ley y está hasta 25 pesos el kilo. ¿Cómo se llama? Soconostre con X. Ajá. Soconostre con X. Ajá. Entonces, miren, el soconostre nos va a regular niveles de insulina, nos va a limpiar el hígado. Es, este, al mismo tiempo un ligero, como es amargoso, es como ácido, pues. Entonces, es un estimulador de secreción biliar. Entonces, tiene varias funciones. Ahorita hay varias corrientes de alimentación alcalina. Sobre todo Japón, Canadá. Dentro de los doctores así, Robert O'Junk, que como él mucho todo lo que es la alcalinidad, ellos promueven mucho el uso de los brotes, o sea, los germinados. Este, hay muchos mitos alrededor de la soya. Obviamente la soya cuando está procesada es cuando es, se altera, ¿no? O sea, este, tiene muy mala, no tiene realmente nutrientes. Tenemos que adherírselos cuando vamos a comer soya. Ponerles algas gel, ponerles algas nori, poner minerales para enriquecer el platillo. Utilizar aguacates, semillas, grasas, ¿verdad? Pero, sin embargo, los brotes de frijol de soya son también muy buenos para trabajar todo lo que es la diabetes. Esto junto con las hojas de las fresas, ¿sí? Entonces, este, esto y los germinados, por eso los traje también alfalfa. ¿Por qué? Porque son ricos en todo lo que son aminoácidos y minerales. Que comúnmente una persona diabética batalla para estar fijando ese tipo de nutrientes. Por eso hay luego mucha inflamación. O sea, se empiezan, aparte de la acidez que se desarrolla, se manifiesta en inflamación y en retención de líquidos. Entonces, casi todos estos ingredientes que vamos a hacer realmente son muy diuréticos todos. Vamos a hacer ahorita un jugo que les voy a explicar cuál es la función. ¿Mande? Arturo, ¿el brote que trae semillas de soya o es de frijol mungo? No, es de frijol mungo. Ok. Ok. Ustedes lo pueden hacer en casa, si vos lo venden ahí en semillas y cereales brinda. ¿Verdad? Pero es uno verdecito, ¿sí? Entonces, o igual, de todos modos, miren, cuando las semillas están en forma de brote, aumenta y se potencializa sus nutrientes. Y obviamente pierden toda su función, toda la cuestión tóxica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque están vivos y a todo su potencial los nutrientes. También tenemos aquí lo que viene siendo el chayote, que no es muy usado, si les está entre... Lo reconocemos como una hortaliza, pero realmente es una fruta. El chayote, junto con lo que es... Vayan anotando la receta, además, del primer jugo. Que sería chayote, afio y este... Y lleva lo que es pepino. Y le vamos a poner un poco de piña. Si la persona es diabética, ya, lo que puede hacer es asar la piña para bajar el índice glicémico. Y si no, lo dejan sin piña. Hoy lo vamos a hacer con piña nada más para que lo prueben y este... Para que me digan que sí la estuvo buena, ¿ok? ¿Para qué es este jugo? Este jugo originalmente es para todo lo que es flevitis, retención de líquidos, várices y empieza... Es diurético.